¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en un nuevo videito más para el canal y hoy seguimos con la serie de la vida del cobre y bajo un poco el tono, ¿vale? porque ayer seguimos con esta nueva serie en directo parece que la estamos haciendo toda en directo tal y cual y me dio bastante pena y no va en coña gente que haya pasado por todo el rango de cobre, ¿vale? actualmente voy a pasar ya de bronce a plata y me da mucha pena porque, en serio, o sea, me da mucha pena la gente que realmente es cobre jugando, ¿vale? y por desgracia está en ese rango y es imposible que salga de ahí, ¿vale? y te digo que me da mucha pena porque literal que no nos hemos encontrado prácticamente en ningún cobre ¿vale? eran todos, cuentas de smurf, gente troll de rankeando, me da mucha pena, tío y la verdad es que no voy a engañarte yo me esperaba pasar estos dos rangos en plan de chill, tranquilito, tal y cual pero literalmente he tenido que, a ver, no traje hardear pero sí que ponerme un poco más serio porque había muchas veces que es en plan, tío, si es que todo el equipo contrario está lleno de smurf o sea, que es que esto no son cobres esto parecen como ranked en oro, ¿vale? no voy a engañarte todo super traje hard la gente, es en plan, tío unos pixeles que te cogen, unos no sé qué unos agujeritos para hacerte spunkies en plan, tío, ¿qué demonios es esto, tío? es que ayer me cabré incluso, ¿vale? porque es en plan ¿dónde demonios me he metido? que me estoy poniendo a jugar, en serio, entre muchas comillas en un rango de cobre bronce, no tiene ningún sentido pero bueno, lo he dicho desear muchísima suerte a aquellos que estén en cobre que realmente sean ese rango y no puedan salir de ahí porque literalmente que o saben jugar o es imposible, ¿vale? y con saber jugar me espero a tener mucho tiempo de experiencia jugando Rainbow Sixx, si no te digo que es imposible porque encima da mucha rabia ¿vale? mi gente, os dejo con esta segunda entrega en el que vais a ver, pues bueno lo típico de estas cositas un placer, un berretito de 4.000 likes para más series como esta en el próximo video adiós que por ejemplo, aquí consejos que remiten a ninguno si acaso, consejos y no serían ni siquiera del juego sería, intenta no caer mal a los de tu equipo ¿vale? y caer mal me refiero no refuerces donde ellos van a poner algo o donde piense que van a poner algo no critiques a nadie en el sentido hostias, mira ese no le digas nada porque en el momento que aunque tú le digas tío, estaba a tu derecho lo has escuchado el tío ya se lo puede tomar como una crítica mala y decir tío, pues te mato, ¿sabes? tal cual, o sea en este rango es tira para adelante tú tranquilo confía más en tu skill que en este caso tu experiencia en el juego ¿vale? porque realmente es así aquí la experiencia o el... uy, ¿qué ha pasado? o lo que tú sepas el juego da un poquito igual por el hecho de que reforzar no vale para nada no vale para nada ahora mismo nosotros no reforzamos y da igual es el DJ de los equipos ¿eh? ala ahí tiene que arranqueaba, ¿no? fíjate el T6 el T6 ¿qué hace un nivel 219 aquí, tío? ¿qué hace un nivel 219 aquí? sí, este pago es el de la anterior partida pues nada a los que le toquen pues iban a perder igualmente porque este pago no juega y ya está dice después los matas porque se ponen enfrente y se enojan a ver, es normal ¿vale? el tema de... bueno, que aquí de momento no nos ha pasado el tema de que estén rompiendo drones y maten a alguien así ¿sabes? de momento no nos ha pasado pero suele ser muy común, ¿eh? por gente que se pone a romper los drones con escopetas, tío a tope, Paco y por todo una cosa a aclarar el tema a mí del rango me da exactamente igual, ¿vale? porque luego vendrá gente diciendo no, es que Caramelo se gustea con cobre no sé qué en plan, tío es que me da igual el rango ¿vale? me da exactamente igual de hecho la anterior temporada hice la día de clasificación me pusieron Platino 3 o Platino 2 ni recuerdo y uno hizo más ranque ¿vale? aquí no creo ni que ranque si es verdad porque me parece bastante absurdo y pues si estás sin rango, tío sí pero bueno hay gente que es absurda de hecho me criticaron por jugar con suscriptores en directo y jugar un ranque me dijeron mira Caramelo porque encima esa partida va a subir para un vídeo para YouTube, ¿vale? mira Caramelo busteándose con un bronce en plan tío es un suscriptor, cojones no estoy ni jugando ranque pues nada vale, me entiendo mierda tal cual ya me criticaron una partida que fue con con Aeroman con un equipo que encima es un suscriptor coño que ya tiene su edad, ¿sabes? y me dijo Caramelo no te preocupes ya lo sé vale, voy a cerrar aquí voy a cerrarme en armario, ¿vale? voy a jugar muy muy para mí, ¿vale? pues lo he dicho aquí se juega para cada uno mismo y ya está nada más que coño confío más en mi skill que la de mi compañero ¿podrías abrir todo esto? tipo con la escopeta tipo ¿sabes cómo te quiero decir? ahí en todo el medio voy, voy para yo poder piquear a ver si puedo hacer un pique vea, va vamos a ver qué tardo ¿dónde me has dicho? aquí tipo ¿todo esto a mitad? sí, a mitad no, van a reforzar ahí como venga ahora te matan de poquete pues seguro vale vale, aquí lo malo si no reforzaba me venía bien aquí lo malo es que me tienen que nada toma el primero mirad ¿has visto? y ahora ¿sabes lo que va a hacer? se va a quedar en respawn y tipo sin hacer nada sí este es el de antes, tío la partida de primer capítulo este literal qué pena, tío no sé nada más cambio cargadores bueno muerta Ivana, creo hay más vale, si picas un momentillo para ahí voy, Pablo ¿pero la ventana? vale, tengo uno muerto está solo esa ay, que nos mato tú gracias tengo que ir a difusir, ¿vale? vale vale bueno, muerto nice pues nada pues el digin ese se va a quedar toda la partida pues eso matando afk se saldrá de la partida incluso sin más no este si mira hubiera sido peor si estuvieran perdón de defensa porque el tío lo que hubiera hecho literalmente era reforzar donde no debe disparar a la gente no a la gente sino a los dispositivos si hay trampas de flor las rompes si hay jaggers los rompes lo bueno que ahora gracias al sistema de este posicionero no puede hacer tampoco más o sea, no puede hacer nada más también te digo si mata a todo el equipo con un C4 lo echan de la partida como antes o eso no eso lo quitaron no, de hecho si el tío ahora mismo tira una granada y se carga alguien del equipo no, yo no digo a una persona yo digo a las 4 lo echan de la partida directamente como pasaba antes o no no lo sé o se queda a la parte es que antes ¿te acuerdas? te cargabas a 3 o 4 o te echaban de la partida literal a la primera vamos sí, sí, sí pero antes de los baños incluso eso hace mucho tiempo sí que era expulsado pero creo que eso ya no está no lo sé si hay que saber que me lo diga ahí va ese calta chanca dice Ricardo ¿cuándo hay otra promoción para apoyarte? pues de momento no tengo ninguna vista pero bueno de aquí igual al mes que viene hay otra promoción ¿qué eres? pulse va y como tú has dicho antes jugar solo ¿sabes? jugar a yo sé tipo a tu aim tú solo sin confiar en nadie por así decirlo y para adelante ¿sabes? yo creo que eso es lo mejor para subir de rank en cobre te lo digo mira la última cámara que he puesto literal que es por si plantan aquí porque lo he matado no voy a poner trampas o sea, cámaras para otros lados estoy esperando a ver si alguien entre por aquí para tirar el C4 he matado a uno no sé quién era vale vale ¿qué es eso? aquí están en roja uno ropa de carajo unos rojas vale es que literalmente pero todavía no hemos ah sí sí que lo hemos matado el DG en ese lo acabo de matar yo creo no sé tío el DG en ese me suena me huele más mal esas me hallo ah otro igual o sea, acaba de disparar a su compañero pero lo ha tirado al suelo sí y lo ha querido rematar y por eso ha muerto pues nada vaya todo igual son los dos iguales sí, sí van los dos haciendo el mismo el DG en ese este ah, está en el principal ¿no es el principal? y diría que el pavo este el DG también va de rankeando ¿eh? no mal coña ¿cuál? el DG es a Maru no sé no me voy a quedarte si te digo que creo que este pavo ha ido literalmente a morir ¿eh? es que es lo que tío no están pillando vale mira, este también este también sí, ¿verdad? estaba con la estatua de esta chanca mirándola literalmente cuando sabía que le íbamos a ir nosotros pues creo que es un equipo de cuatro de rankeando ¿eh? sí, sí, sí porque este realmente ha caído corriendo para adelante de hecho le he disparado y ha seguido yendo a por mí pero sin apuntar o sea, corriendo lo he dicho nos vamos a encontrar mucha gente así mucha gente así mucha gente que incluso lo más tocho que hemos visto y que yo he visto ha sido el tío ese con los macros nunca lo había visto en el clases yo lo vi pero hace muchos años no sabía que estaba en el juego sí que es cierto que en otros juegos si más sé que lo había visto pero en R6 nunca tío tipo no sé encima era super heavy has visto y bueno tú lo viste tipo miraba para arriba disparaba dos tiros y luego miraba metía un ratonazo y miraba para abajo y dos tiros ¿sabes? sí, lo puse por Twitter era exagerado tío literalmente no sé y lo peor que esos clics que tú ves son literalmente los de buscar partida buscar partida buscar partida y así está cada X segundo le ha dado un rato así la madre muy ridículo es la lista ahora dice ¿por qué la gente hace eso de bajar de rango? para luego rankear con sus cuentas principales y que alguien tenga una cuenta de esta o algún amigo suyo tenga una cuenta de este estilo y así le resulte más fácil llegar a lo que quiera llegar ya lo he comentado tú antes muy sencillo lo que hace es bajar la cuenta a lo máximo que pueda y para la siguiente season como ya se ha quedado registrado por ejemplo en Steelweave que ha sido cobre cuando vaya a clasificar le va a emparejar con gente que es de muy bajo rango por así decirlo ¿sabes? de hecho claro eso le ayuda a todo el equipo al muchacho que pregunté que estaba en cobre y estaba rankeando pues se veía claramente que el tío se quedaba en el spawn solo disparando hacia el techo y ya está o sea hacia el cielo estaba en menos 300 puntos de cobre 5 o sea ya había llegado a cobre 5 0 puntos y estaba en menos 330 cosas así no me cura que no es gente que esté ahí porque se lo merece no es gente que está ahí porque luego en la siguiente season aprovecharse de lo que ha hecho ¿sabes? amo y te digo una cosa en PS4 siempre es así he visto gente con más skills en cobre que en oro yo por ejemplo no te puedo dar gracias a eso ¿vale? porque no sé pero sí que es cierto que aquí en cobre he visto más smooth que en otro rango no van coña ¿qué pasa? que en este rango no es que sean smooth como podría ser en otro que son platino diamante que se ve que son buenos sino que son smooth que son plata que son oro porque tú me dices vale esto no es cobre pero esto no siquiera ni oro ¿sabes? suelen ser esos plata cosas así y hay gente que hace eso solamente lo hacen para eso para luego en la siguiente season aprovecharse de eso y estar con los colegas a subir rango y subir una foto a twitter diciendo que has llegado a platino que has llegado a diamante y que has llegado a champions cuando ese rango es falso ¿sabes? ese rango no es tuyo realmente es así ¿qué pasa con los otros? ¿se matarán o algo? o harán ahí alguna tiene los dos el este no puede matar yo sigo pensando que el C6 sí que este también también va y el X el X también lo he visto yo raro yo lo que te digo no sé pero vamos de hecho no voy a salir les agresivo creo que dejarlos jugar ¿es Jäger no? sí ¿tienes puesto de ese ahí en Chimenea? no, no mira lo ahí lo tienes eso es lo que hacen eso es lo que hacen y luego cuando quede poco suelen tener a una persona en el equipo en el equipo que se lo dice y dice entra y pierde la partida y es así hacen lo que sean para perder la partida en este caso nosotros tampoco pues eso quiero decir si lo estamos dando en bandeja por así decirlo este también ¿has visto? te lo he dicho es que ¿qué hace un nivel el 229? me lo aquí en este lado no tiene sentido que yo entiendo que a ver y regresan los dos ahora y mira y mira el X el X ha matado a otro ¿quién ha sido que ha matado? no sé ah no ¿qué pasa con este? ah que ha disparado a otro y el otro se ha pirado pues ya está es a lo que me refiero quiero decir no tiene sentido te lo he dicho cuando hemos empezado la partida te lo he dicho el Torsic ese un nivel 219 no es tan cobre hermano es que no es tan cobre es que son muchas horas de juego ¿sabes lo que te quiero decir? bueno se han dado un poco perdido se han dado un poco perdido tú se nos ha venido donde está la cena en su casa ese era el Egi ¿no? sí es el nivel 117 eso es más normalito pero tío un nivel 200 y pico hermano que yo soy un nivel 260 a mi principal y llevo jugando 5 años sí es que muy XD ¿sabes? es literal que le llaman en casa para comer y se lleva a casa el vecino a decir que qué han dicho la cual no se entera es que fíjate te lo he dicho y mira han muerto los dos a la misma vez ¿no? literal que estarán en llamada y eso es que ahora mismo lo tendríamos que hacer para próximos vídeos y demás tipo intentar perder la partida ¿vale? y ver qué hacen ellos para intentar yo qué sé que pierden ellos realmente efectivamente coño nos ha llegado a pasar de decir hostia Pablo es que es imposible esto o sea quiero aquí ganar pero tal pero es que en plan no se dejan no hacen nada de quedarse los cuatro parados en el respawn pegando tiros al techo literal literal y eso realmente yo lo he dicho yo lo he dicho me mola hacer esto porque la gente también ve tipo cómo está este juego actualmente ¿sabes? en los rangos y demás tipo esto es una mierda quiero decir que te encuentres yo quiero decir tú imagínate a una persona casual a una persona que juega el juego para divertirse y se encuentra esto en el equipo contrario tío yo que sé ¿sabes? destrozas una partida literal me ha dicho deberías hacer de 0 de MMR hasta platino diamante es que es muy muy no complicado sino que es un coñazo tal cual o sea hemos tardado como dos semanas en arranquear la cuenta y a qué y por qué hemos tardado tanto con lo fácil que podría ser dejarnos matar el TC porque las partidas las ganábamos ¿vale? y cuando le íbamos a ganar nos salimos de la partida ¿qué pasa? que te meten unos baneos flipantes tío lo cual antes eran media hora siempre ahora van aumentando tipo CS media hora mira tres horas veinticuatro horas si mal no recuerdo era media hora una hora dos horas veinticuatro horas y de ahí no sé qué más es semanas meses años y eso es así eso es así no sé cuánto será pero que lo veo lo veo muy bien que lo hagan así lo veo perfecto porque eso lo tienen prácticamente todos los shooters y demás yo perfecto pero vamos que quiero decir chavales si vosotros tened en cuenta que si queremos subir a diamante a una cuenta ¿vale? que esté en cobre hay que tener en cuenta sobre todo los puntos MMR que nos dan bajar una cuenta a cero puntos de MMR ya son como tipo veinte partidas más, 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 más son muchas más mira con esta tenía mil cien puntos y he hecho veintiséis partidas claro imagínate mil cien o sea me quedaban mil cien puntos y he dicho tío la podía bajar más pero es que entonces me van a dar mucho menos puntos tío y no me renta nos van a dar sesenta setenta y no renta literalmente que no llegamos vamos a estar en platino dos o así dándonos diez puntos eso es una pereza que te caga ya ves mira fíjate se ha activado es que mira ahora se ha desactivado no sé se puede ah bueno no lo sé pero vamos por qué mira cuatro tíos una fk que la isla es el de gine este que se queda fk todo el rato vamos a ver que hacen si vamos están aquí en juegos mira este ni refuerza de hecho está aquí a fk igual está hablando con el amigo o algo si no no estos están todos en llamada es raro que te cagas tío el dj este y el torsik ese están en llamada porque han vuelto los dos a la misma antes literal gracias por que sacan suscripción compañero gracias gracias mi hijito grande crack mierda fíjate ahí lo tienes y se ha matado porque ha querido matar a alguien claro vamos por suya principal aunque allí hay una trampadela que persona eres la voy detrás tuyo laico vale es muy absurdo y da impotencia realmente porque una persona que acaba de empezar a jugar por eso siempre recomendamos que no juegas rankees al principio siempre porque literalmente no vas a tener ni idea del juego y te van a pasar cosas como esta vas a rankear en un rango vas a tener un rango que literalmente te vas a encontrar esta gente sabes correo arriba vale vale tiro y entramos vale vente por aquí vale vamos a entrar por secreta vale vale entra ay cabrón perdona joder me has reventado pensaba que no eras tú vale el último está fuera vale eso creo de momento reforzando nada es gente que trollea gente que trollea porque ya es un cobre no 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 un cobre y no va en coña un cobre por muy malo que sea no hace cosas como han hecho otros tíos tía me has reventado pero entero si si perdón perdón a esa vida es la que te deja yo si si ya he pegado tres tiros literal pero bueno fíjate salen del juego de una fíjate ligman todos salen del juego de una mira se han quedado dos en la partida es lo que quiere esta gente perder rápido bajar de rango para la siguiente temporada tener un rango nefasto y aprovecharlo y diré que iban es a todo entonces iban igual no van coña si 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 ¡Gracias por ver!